Con mucha expectativa por parte de los estudiantes porque representan, digamos simbólicamente, el espíritu de la educación física. Nosotros las utilizamos para poder integrar los estudiantes de primero, segundo, tercer y cuarto año. Son cuatro colores en este caso, el rojo, el amarillo, el verde y el azul, que se encuentran, como te decía recién, constituidos por estudiantes de los diferentes cursos. La idea es que básicamente se conozcan y que atravesen toda una serie de tareas que tienen que ver con el deporte, tienen que ver con el arte, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con la expresión, que no solamente son, por supuesto, como te contaba recién con el tema deportivo, sino sobre todos esos ejes y que, bueno, es una expresión donde la intención es integrar a los estudiantes conjuntamente con los docentes porque la idea nuestra de departamento es generar un equipo de trabajo donde se encuentren básicamente todos integrados. ¿Serán tres días de actividad? Sí, comienzan hoy martes para finalizar el día jueves. Inclusive tenemos previsto el día jueves un almuerzo conjuntamente con todos los estudiantes y los docentes. La idea es estas cuestiones de contener, de vincularse con los estudiantes, porque creemos que muchos de los problemas que ellos tienen, si uno no los conoce, sería muy difícil generar lineamientos para que podamos solucionarlos. Decíamos recién que es la cuarta edición. ¿Cómo ha ido creciendo este encuentro a lo largo de los años? Claro, la comisión es la cuarta, pero nosotros teníamos dentro del profesorado lo que también se llamaba intertribus, que era una especie de bienvenida para los estudiantes. La idea sería que dentro de la universidad, como esencia, no lo creíamos adecuado, por eso generamos lo que son estos juegos intercolores. Simbólicamente, y lo dije recién en el acto, tratamos de expresar de pronto los aros que tienen los Juegos Olímpicos, representando cada uno de los cursos, primero, segundo, tercero y cuarto, y el quinto serían los docentes, en la común unión de ellos.